Y ahora regresamos con Elmis hasta la ruta... ¿Qué ruta? La 1, ya estoy enredado La ruta 1, a ver quién más nos tiene Elmis por allá Adelante Elmis Ya están cansadas aquí ¿Qué pasó, mami? 10 de la mañana, ya estás aquí cansada Está comenzando de aquí, ¿no ves mucha vaina? Sí, ahí se ve muy bien Está vestida de patria, que viva Panamá Ese rapaz, ¿se te derramó el rapaz o no? No Estamos con el gran Cumberbatch Jefe, ¿cómo ve el desfile? ¿Cómo ve todo este año? ¿Qué pasó? ¿Estás nervioso? Vea acá, no, nada más, ¿cómo ve el desfile este año? ¿Cómo ve todo? Oiga, muy bueno el desfile Los panameños han salido a festejar los pequeños Con las polleras, las familias Me ha parecido muy bonito el desfile del día de hoy Le mando un saludo a Honorio Cacique Cumberbatch Un saludo a Honorio Cacique Cumberbatch Habla y cierra y arsa Saludos papá Oiga, reina, venga, no salgo huyendo Yo veo que a Vicky vende de todo Hasta condones venden aquí Vende de todo Cotex, todo Sí, también, emergencia, uno nunca sabe una necesidad ¿Hasta condones? Sí, una necesidad Nada de Arrim pelado, nada de eso Bueno, que disfruten las fiestas patrias sanamente Y que no busquen problemas Donde el puestito de Lola El puestito de Lola Vean este puesto Cacá paró con banca Bandera, batuta Aquí hay trompeta Tamborcito Cuete con Don Vibrador Oh, así sí vale la pena disfrutar los desfiles Con un MR como ese Un tiburón ¿Dónde viene ese pescado? ¿Lo venden por aquí? Sí ¿Cuánto cuesta? ¿30 dólares? Pero como que no le está dando los muchachos Todo es para usted, ¿verdad? Ya está bueno, está bueno o no está bueno Dele pues Dale, dale, dale Prepárese Cogí muy poquito Pero tiene que sacarme así un pedacito Un, dos, tres Cuidado te ahorca con el tambor Un, dos, tres Suena Dale, tú siga allá Dale Dale, eso, toca tambor Muy bien Eso, eso, toca tambor Muy bien Te felicito Tú sigue ahí Ahora sí Vamos a entrevistar No es Gambi DQT DQT Para que le mande un saludo a Hermes A Hermes Omegui Hola, Hermes Te manda saludos a Roxana desde la Cucía Omegui, mi corazón A los Omegui de Hermes Funeral Hola No, no, aquí con la muchacha No hablo español ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú estás muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy rica Necesito un papel Give me a kiss Besos Gracias Ricocha I love you Pero un atrevido Tú vienes a trabajar Y te estás robando ahí ¿Vienes a ver el desfile o qué? Diego, no le pague ¿Qué usted opina de este Que viene a trabajar Y mira dónde queda? Eso está fuera de orden Porque cuando se trabaja Esa trabaja no está sentado Y aprovechando la sombra Escuchaste También mira Porque yo estoy trabajando Tú no estás trabajando Y sentado también ¿Quién lo ve? Que pague por sombra Perrón Jefe, mucho sol Pero usted está aguantando aquí Para ver los desfiles ¿Se viste de patria? Se viste de patria Un mensaje a la juventud pues Que vengan a ver el desfile Un mensaje para la gente De quien te ve Y para el gobierno Para todo eso Ya no, estos gobiernos Son corruptos Oye, ¿qué puede decir uno? ¿Son qué? Corruptos Son corruptos Exactamente Sin miedo Gracias jefe Y siga disfrutando su desfile Estoy teniendo letargo Así que volví Todavía está durmiendo ¿Y por quién usted iba? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién usted iba? No, yo no voto por más nadie Son unos corruptos Oye ¿Son unos qué? Corruptos Exactamente papá Ahí lo son Gracias Más adelante Eso, eso mi reina Dale duro a ese bastón ¿Quién dijo que los teletubbies no desfilan? ¿Más te gustan los desfiles para ver? De todos los desfiles Y el chacarón también Estoy muy malo Ahí ellos me jume Esta es la banda de la dulcería mommy Como pueden ver Viene este noticiero Que da más miedo Que los ganchitos azules Mami del whatsapp Que no me deja chifiar a nadie Y que me doy cuenta Si el manacho me está chifiando Y no te muevas de ese asiento Porque todavía tenemos Rantan ponchera Esa que te gusta a ti En este especial de Días Patrios ¿De quién te ve? Finfl Bean from Market me Finfl ¡Oh! Siempre Siempre ¡Oh! Siempre 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 Siempre